y se en desarrollo en Noticias Caracol. Los niños siguen siendo víctimas de la violencia protagonizada por adultos. Una despedida de fin de año en una fábrica de Yumbo en el Valle del Cauca terminó en tragedia. Una menor de edad que acompañaba a sus padres murió por una bala perdida durante una riña. Tenemos reportes en vivo con historias de niños víctimas de hechos violentos desde Cali, Puerto Tejada, Bogotá y también en Bucaramanga. Comenzamos con Eduardo Manzano. Eduardo, ¿quiénes protagonizaron la fatal riña en Yumbo en el Valle del Cauca? Mónica, muy buenas tardes. Pues según lo que dicen las autoridades, se trata de Nelson Grisales, un hombre que según el reporte oficial es un ex policía y Jason Tolusco. Los dos son familiares o esposos de dos de las mujeres que trabajan en la fábrica de confecciones donde se realizaba la despedida de fin de año. En esta bodega donde funciona una empresa de confecciones, los empleados celebraban la tradicional despedida de año cuando se presentó el tiroteo. Sí, yo estaba acostada, sí. Pues me senté y el susto, yo no, yo iba a hacer eso. Bueno, después es que los vecinos salieron, que llegaron a la policía, dicen yo no sé. Según el reporte de las autoridades, el enfrentamiento a balas se dio entre los esposos de dos de las mujeres que trabajan en la fábrica. Y estas dos personas, una es policía, la otra persona no se conoce pues su oficio, comienzan a agredirse verbalmente a llegar a un cruce de disparo porque tenían armas y donde se había afectado pues la niña. Ricardo Rendón es el padre de la niña identificada como Daniela Rendón Lazo, de 13 años, quien en medio del tiroteo recibió un disparo en el abdomen. Ella está trasladada de día al hospital La Buena Esperanza de Jumbo, en la cual ya la trasladan hacia acá, Cali. Y estamos, y allí en la ciudad de Cali es donde ya muere, y en la clínica donde la remiten es donde ya fallece después de la cirugía. Los dos hombres que protagonizaron el enfrentamiento permanecen heridos en clínicas de Cali, custodiados por las autoridades. Y según el reporte que han entregado en este momento las autoridades, según el secretario de gobierno del municipio de Jumbo, estos dos hombres serían cobijados con orden de captura en las próximas horas debido a que hay testigos y hay videos de seguridad que los muestran en el momento del intercambio de disparos. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.